Comienza este lunes en Veracruz la cumbre iberoamericana en México. Hasta el martes los representantes de 22 países debatirán sobre temas políticos, cooperación, cultura y cohesión social. Este año uno de los ejes del diálogo es el futuro de los jóvenes. La delegación española está compuesta por el rey y el presidente del gobierno.